Es el Día del Amigo, ¿qué haríamos sin ellos? Y por supuesto que mucha gente va a salir a festejarlo en grupo. Y estamos aquí en el Restaurante La Perla porque vinimos a hablar con el presidente de la Cámara de Bares y Restaurantes, Guillermo Natali, que nos va a contar un poquito cómo viene el día, cómo se preparan, qué tal, buenos días. ¿Qué tal, buenos días, cómo andan? Bueno, como todos los años creo que viene bastante bien el nivel de reserva. Bueno, desde hace unos años a esta parte se ha hecho un día fundamental, digamos, para la gastronomía y para la amistad. La gente responde bien, es tanto un día como el Día de la Madre o el Día de los Enamorados, que la verdad que es un día bueno para nosotros. Guillermo, ¿se ofrece algún especial para este día? Generalmente se hacen menús especiales, he visto ahí que colegas han hecho un menú especial para los amigos, algunos bares están con tragos y promociones. Sí, sí, siempre se ofrece algo extra para que se pueda disfrutar bien y pasarla bien. ¿De cuánto tenemos que hablar en precio, más o menos? ¿En cuánto tenemos que pensar para este día? Mira, he visto ahí variedad, ¿no? Pero yo creo que está más o menos a partir de los 2.000 pesos con cena, ¿no? Si es un bar, por ahí un poquito menos, pero hay de ahí para arriba, ¿no? Hay bastante para elegir. Creo que estos últimos años la gastronomía en Córdoba se ha elevado, digamos, al ofrecimiento. Entonces podemos elegir desde un precio económico, creo que acá en La Perla lo tenemos, a precios lugares más caros con otro tipo de servicio y otro tipo de gastronomía, digamos, que es más específica. Ebe, bueno, decimos que es un día especial, pero sabemos que se prolonga. ¿Podemos estar hablando en algún momento de que se celebre la semana del amigo? Sí, justamente eso estamos hablando un poco, ¿no? Que no alcanza el día, entonces tenemos varios grupos y creo que ya deberíamos lanzar la semana de la amistad y hacerlo durante toda la semana. Y aparte, viene bien, uno se distiende y es muy bueno. Bueno, y creo que también hablamos un poquito con otros colegas y con gente del tema de después de la pandemia. Creo que se han afianzado grupos y ha afianzado la amistad entre bastante gente y creo que viene bien esta semana, ¿no? Es un día muy esperado, entonces, para el sector. Sí, 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 siempre, siempre. El nivel de reservas viene bastante bien, como habíamos dicho, y espero que sea todo en paz y como tiene que ser, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos Ebe la palabra de Guillermo, entonces, señalando esto, ¿no? La importancia de celebrarlo, lo lindo que es también salir con amigos, festejarlo y para el sector gastronómico sobre todo. Así que, bueno, a celebrar el Día del Amigo con todo y, ¿por qué no? Se está hablando de la semana del Día del Amigo para que se instale por la cantidad de grupos que por ahí uno puede llegar a tener. Así que nos quedamos por aquí. Feliz Día del Amigo para todos. Ahí está, reservas a pleno, entonces, se repiten en diferentes puntos de la ciudad, todo completo, todo repleto. Así que si no llegaste a hacer tu reserva, bueno, en tu casa. Y bueno, no estás con tus amigos. No estás con los amigos en casa, viejo. No vale, que sí. No vale, que sí. No vale.